Rarísimo, nunca me hubiera imaginado estar en una situación así. Nadie creo que se hubiera imaginado estar así. Pero bueno, en Estados Unidos está complicado porque ya tienen millones de casos. Está muy, muy mal, pero lo no tan malo en mi caso es que yo estoy en el estado de Utah, que es uno de los menos afectados por el virus. El estado tiene 3 millones y medio de personas y hay 8.000. Sin una cuarentena obligatoria no es un número tan alto si lo comparás con Nueva York o California o todos estos lugares que tienen un montón de infectados, la verdad. Pero nada, normal, yo estoy estudiando en una universidad y jugando al tenis para la universidad también cuando me toca. Así que, como todos, estoy estudiando online, tomando clases online. Y nosotros lo no tan malo, pero igualmente me estoy cuidando mucho, es que podemos salir, no tenemos cuarentena obligatoria, pero igualmente yo me estoy cuidando a rajatabla, solamente salgo para, hay una cancha acá que tenemos cerca pública que podemos entrenar, tomamos los recaudos necesarios y salimos solamente para comprar comida, para ir, vamos al supermercado y listo, después nos quedamos en casa. Decías, en Estados Unidos no hay cuarentena obligatoria y es particular el tema de que no hay medidas a nivel nacional. Cada estado va tomando sus precauciones y sus medidas y cada gobernador va decidiendo. Puntualmente, ¿dónde estás vos en Utah? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué está prohibido? ¿Qué está sugerido? La verdad que sí, bueno, son estados medio, como que se maneja más independiente, ¿viste? Cada estado hace lo que le parece. En nuestro caso, en Utah, lo único que yo puedo ver es que cerraron los restaurantes para ir a comer, solo hay delivery, acá hay mucho delivery igualmente, entonces, como que los restaurantes siguen trabajando, con sus precauciones, pero después, sinceramente, no hay muchas restricciones. Uno puede ir al parque si quiere, uno puede ir a una cancha pública, uno puede salir a correr, uno puede andar por la calle como si nada, con barbijo, sin barbijo, no hay restricciones. Eso no me parece muy bien a mí, pero, como te digo, yo intento cuidarme, porque obviamente contagiar el virus sería algo malísimo, pero nada, solamente los restaurantes, las peluquerías que ahora volvieron a abrir con precaución y todo, de a poquito van reabriendo, porque la línea nunca subió demasiado, siempre fue subiendo, subiendo, y estamos llegando al pico, gracias a Dios, por lo que dicen los medios, así que, por ahora, estamos así. Franco, recuerdo en agosto del año pasado, cuando, en ocasión de una nota que podíamos realizarte en tu querido Jauregui, nos decías, bueno, está a punto de salir una posibilidad que sería una gran chance para mi carrera, hablando desde lo profesional y lo vinculado al tenis, como también para tu vida en general, por ir a estudiar a esta universidad. Se terminó definiendo, hace ya varios meses que estás allí, ¿con qué mundo te has encontrado? Sí, gracias a Dios, se dio todo como esperaba, se dio todo, pude firmar con la universidad, pude entrar, mis exámenes para entrar estuvieron bien, tuve una entrevista con la universidad previo a entrar acá, así que llegué en enero, viajé el 31 de diciembre a la noche, llegué acá el primero de enero, eso fue medio raro, pero bueno, llegué el primero de enero y me encontré con un, a ver, es otro mundo, otra cultura, otras comidas, otros tiempos, se manejan diferente, yo estoy combinando lo que sería estudiar con jugar al tenis, la estructura acá es buenísima, o sea, la universidad tiene, no sé cuántos miles de estudiantes, acá estudiar es muy caro, gracias a Dios yo tengo una beca, porque juego para el equipo de tenis, así que simplificando, estoy estudiando una carrera, estoy estudiando business, que sería como administración en Argentina, estoy jugando para el equipo y estoy manteniendo un buen nivel hasta que llegó la cuarentena, la pandemia, obviamente, porque entrenamos mucho, es muy competitivo el nivel acá universitario, entrenamos 3, 4 horas a la mañana, después a la tarde tengo todo lo que es universidad, mi idea obviamente sigue jugando profesional, pero esta oportunidad es increíble, tenemos todo acá, si necesito cuerdas, no me preocupo por tener cuerdas, por tener raquetas, por tener ropa, tenemos todo prácticamente y en las clases tenemos tutores que nos ayudan porque somos atletas y viste, somos, no te digo diferentes a nosotros estudiantes, pero se les da un poquito más de ayuda a los atletas que tienen que combinar lo que es la universidad con el deporte, ni te digo los de fútbol americano, los de básquet y todo eso, así que nada, estoy combinando las dos y viendo qué se puede hacer. Franco, imagino que desde varios aspectos con la mente, si se quiere, liberada, porque uno que conoce prácticamente desde los inicios de tu carrera sabe que has tenido un gran acompañamiento de la familia, pero llega un punto que para seguir creciendo profesionalmente en el tenis se hace realmente muy cuesta arriba, cuestión de sponsors, cuestión de alguna banca por lo menos cuando estabas aquí en el país e ibas a Sudamérica o Europa, pero siempre representando a Argentina. Aquí el panorama por lo que nos decís es completamente distinto y eso imagino que permite potenciarte. Acá tengo un par de cosas muy claras. Primero que Jero Spin, mi amigo, el de La Rioja, el que vivía conmigo en casa en Jauregui, pudo entrar, él fue a otra universidad porque no pudo entrar a la mía y jugó en Oklahoma este semestre y ya está acá, está en la casa conmigo ahora, va a jugar el próximo semestre conmigo, va a estudiar conmigo. Y estábamos hablando porque viste que ahora la gente hace vivos, hicimos uno, hace vivos en Instagram y salen charlas. Y lo que yo llegué a, digamos, yo llegué a la conclusión de que, obviamente, yo nunca soñé cuando tenía 18, 17 años de decir, mi sueño es jugar para la universidad y salir desde ahí al profesionalismo. No, obviamente yo ahora preferiría estar 200 ATP y, bueno, seguir jugando ATP y todo. Pero lo que sí pude sacar la conclusión, lo que sí pude entender es que vos necesitás una estructura muy buena para ser muy bueno jugando, para ser muy bueno en tenis. Porque solo hay 100 que viven de esto y hay 4.000, 5.000, 6.000 jugadores que juegan al tenis muy bien. Entonces, ahora, con el diario del lunes, te digo, cuando terminé con mi esponso cuando tenía 18 en ese año de juniors, digo, no, esto hubiera sido lo mejor. Pero claro, no puedo decir que lo debería haber hecho porque había muchas decisiones de por medio. Estaba lo de Italia, yo estaba con Mati. Ella también terminó una relación con Mati de muchos años, venía a hacer un cambio drástico. En Argentina no estaban muy familiarizados con él a la universidad. Todos creían que era, vas a la universidad de Estados Unidos, tu carrera está terminada. Y no es así. Ahora te das cuenta que hay muchos chicos que lo hacen y hay muchos jugadores que salen de universidad a jugar profesional. Si te digo ahora, lo que te puedo decir es que me hubiera gustado hacerlo a los 18, porque estaría con 22 recibido o casi recibido y jugando profesional. Pero, como te digo, es una de las mejores decisiones que tomé. ¿Cómo es esa relación en cuanto al calendario entre el tenis y el estudio? ¿Se te ha cruzado por ahí alguna jornada deportiva con algún examen? Mirá, acá están muy organizados, viste. Los profesores saben cuándo jugás, saben cuándo no jugás. Están todos conectados. Hay tutores, tutores de materias, tutores de día a día. Hay una estructura, como te digo, impresionante. Entonces yo presento todos mis partidos, todas mis series que voy a jugar con el equipo. Y el profesor, si tiene que cambiar alguna fecha, la cambia. Por eso tenemos esa flexibilidad que por ahí un estudiante normal, que solo estudia, no tiene. Y respecto a los niveles, yo de enero a mayo tengo que jugar con la universidad. Pero lo bueno es que si tenemos semanas libres, me puedo ir a jugar un future. Me puedo ir a jugar un torneo profesional para mí. Durante todo el verano, que son tres meses, acá a mitad de año, puedo jugar futures. Todos los que quiera. O sea, eso depende de lo que reglas con la universidad. Y al final, que sería de agosto a diciembre, hay clases, pero no hay torneos universitarios. No tengo que jugar con el equipo. Y también yo puedo llamar al profesor y decirle, profe, voy a estar dos semanas jugando torneos. Puedo hacer las clases online estas dos semanas y me voy a jugar. Y bueno, ahí depende del profesor. Pero hay mucha flexibilidad como para poder seguir jugando. Por eso obviamente estoy acá. Mucho tiempo libre y mucho para estudiar. No van mucho de la mano con el tema de mantener una dieta equilibrada como debe requerir un deportista profesional. ¿Cómo estás haciendo en eso? ¿Te estás permitiendo algunas cosas? ¿Seguís bastante estricto? O decís, bueno, cuando retome la parte profesional, vemos cómo retomamos. Mira, eso es una de las cosas que más me cuesta a mí. Creo que es muy difícil para todos. Pero a mí, el hecho de tener mucho tiempo en casa. Porque vos pensás que yo me levanto a la mañana. Entreno de 9 a 11 o de 8 a 10. Estudio 2, 3 horas. ¿Qué cosa es suficiente? Tengo toda la tarde libre. O sea, podría entrenar de nuevo, voy a entrenar de nuevo. Pero claro, lo que nos pasa también ahora es que decimos, ponele que yo ahora estoy jugando increíble. Si estoy jugando increíble. En dos semanas no tengo torneos. Y si estoy jugando muy mal, en dos semanas no tengo torneos ni partidos, importa. Entonces, como que es una sensación media rara. Entonces, como que no me estoy dejando estar. Estoy como manteniendo. Pero no me estoy matando, la verdad. Estoy como reciclando. Mi entrenador me dice como que estamos reciclando un poco. Sí, a ver, estoy un, por ejemplo, me gustaría estar físicamente 2, 3 puntos mejor. Podría entrenar 2, 3 puntos mejor. Pero lo importante es que lo sigo haciendo. Cuando ya haya una fecha para volver, obviamente ahí nos ponemos un mes, un mes y medio. Y nos ponemos a rajatabla porque eso está firme. No es que estoy, digamos, flaqueando porque no puedo. Sino porque no hay nada para hacer. Claro. Y hablas de los futures y, bueno, de la posibilidad que ellos te dan de sumar puntos ATP, ¿correcto? Y de mantenerte activo en el circuito profesional mientras también representás a la universidad. ¿Cómo lo has podido manejar en este tiempo? ¿Has tenido ya alguna experiencia positiva en ese sentido? ¿Y se puede planificar algo o en este contexto por ahora nada? No. O sea, de lo que yo empecé de enero hasta la pandemia, tuve chances de jugar 2 futures, pero no los pude jugar por el tema de exámenes que yo era un poco experimentado también y yo debería haber cambiado las fechas para poder ir a jugar, pero habría podido jugar 2 futures, que eso es bastante durante este tiempo que estamos jugando con la universidad. Ahora, con la pandemia, no se puede planificar nada porque uno no sabe cuándo va a haber torneos, uno no sabe, ni sabemos, por ejemplo, si el siguiente semestre vamos a tomar clases online o vamos a tener clases normales, digamos, presenciales. Entonces, no se puede planificar. Pero, como te digo, yo uso la universidad para seguir con mi carrera profesional. Obviamente, estudiar es muy importante para mí y necesito el título porque va a ser una herramienta muy importante para mí si en el día de mañana no juego al tenis. Pero, como te digo, yo sigo siendo jugador de tenis y mi idea principal es jugar profesional. Y acá lo puedo hacer, gracias a Dios, 20 semanas al año. Y con los libros, ¿cómo te llevas, Franco? Porque has hecho en muchas ocasiones en el San Luis Gonzaga esto de, bueno, no cursar buena parte del año, después rendir exámenes. ¿Tenías esa posibilidad también apostando de lleno a tu carrera tenística? ¿Y ahora? No, bien. A ver, pasé mi primer semestre. Acá, a ver, para más o menos entrar en contexto, por ejemplo, yo en Argentina, si quisiera jugar profesional y estudiar una carrera pesada, porque no vamos a discriminar las carreras, pero hay carreras que son más largas y pesadas que otras, sería muy difícil, porque en Argentina y en Europa es muy difícil. Acá hay otro sistema. Es mucho más tranquilo. Vos pensá que yo estoy entrenando 4 o 5 horas por día, yendo a clases, compitiendo, y pasé mi primer semestre. Y yo no me caracterizaba por ser un estudiante de élite muy, muy bueno. Uno normal, tipo, pasaba mis clases 8, 9, 8, 9 en la secundaria y ya estaba, porque jugaba bastante. Ahora, que tengo un poco más de tiempo, va a ir mejor, pero el semestre pasado lo pasé perfecto. Así que, por ahora, no estoy teniendo problemas. No fueron tan, tan difíciles como uno diría, no, está en la universidad, está estudiando y jugando. Acá, por lo menos el primer semestre no fue tan, tan difícil, pero sí, tuve que entrar a estudiar y agarrar esa costumbre de nuevo que no tenía. ¿Cómo está siendo el contacto, Franco, y más, desde el inicio de toda esta situación de emergencia sanitaria con tus familiares y allegados aquí? Bueno, ahora lo tenés a Jerónimo y te voy a preguntar por eso también otra vez, pero aquí, en tu contacto con Luján, con Jauregui, ¿cómo va? Y, mirá, yo intento comunicarme todos los días con mis viejos, con mi hermana, ¿viste? Yo quiero saber que están todos bien. Tengo mis abuelos que están ahí en Jauregui también. Entonces, ¿viste? Eso que dicen que el virus a la gente mayor les hace mal también. Yo, ¿viste? Soy bastante familiero. No sufro tanto la distancia porque estoy acostumbrado, pero sí necesito el contacto, por lo menos día a día o un día por medio, necesito, ¿viste? Hacemos videollamada. Y ahora que ellos están todos en cuarentena y están encerrados, nos llamamos por lo menos media hora por día, cuarenta minutos por día y sí, tengo buen contacto. La verdad es que me deja tranquilo eso, por lo menos, que se están cuidando, que están haciendo las cosas bien, ¿viste? Saber de ellos, las buenas, las malas también. Bueno, y tu día a día se debe haber simplificado aún más con Jerónimo, con quien hiciste dupla tanto tiempo en las canchas. No, ahora es otra cosa. O sea, pegué muy buena relación porque yo vivo en una casa en la que estoy ahora, vivo en una casa con un compañero mío del equipo que es un sueco, nuestro tercer entrenador que es joven, que está haciendo un máster, tiene 24 años, que se llama Dave, y su novia. Entonces, como que pegué una relación muy buena, pero claro, ¿viste? Son otras costumbres, otras cosas. No son, tipo, amigos de toda la vida. Ahora que llegó Jero es la salvación, ¿viste? Ya volvimos a estar juntos, compartimos en Italia muchos momentos, vivimos juntos y ahora nos toca de nuevo vivir acá. Así que no, ahora la voy a pasar increíble. Si ya estaba bien acá con la gente que hice, con Jero vamos a estar de lujo.